Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo. Esta vez os traigo otro análisis de Pokémon. En esta semana analizaremos a Togekiss. Como sabréis, Togekiss es mi Pokémon preferido. Primero, para empezar, antes de todo decir que lo siento por el último análisis, me olvidé de poner las imágenes de todo. Las tenía hechas, de hecho, pero iba haciendo el vídeo muy rápido y se me olvidó. Así que nada, esto es todo. Vamos a analizar a Togekiss, que como ya he dicho es mi Pokémon preferido. Así que tengo bastante dominio de este Pokémon y si hay algún Pokémon que puedo analizar bien es este. Así que vamos a empezar. Los stats. Tiene, como podéis ver, 85 stats base de PS, 50 de ataque, defensa 95, ataque especial 120, que está muy, muy bien. Defensa especial 115, que también está muy bien. Y velocidad 80, que está muy bien para lo que es... para flinch, ya es muy útil, ¿vale? Os voy a traducir al máximo, recordemos a naturaleza máxima, lo que equivalen estos stats. En la vida, esto recordemos a PS es Max, o sea, naturaleza... bueno, PS es naturaleza no, pero con EVs y todo, ¿vale? Para ver cuánto sería, podéis entrar a Serebi, por ejemplo, y buscar, pues, a lo mejor sin naturaleza favor o esto, pues hay unas tablas muy bonitas, pero yo voy a deciros el máximo, ¿vale? PS es 374, en ataque 218. Comentaré algo sobre esto más adelante. Defensa 317, lo cual está muy, muy bien. Me gusta mucho. Ataque especial 120, lo cual es una bestialidad. Está muy bien. Me encanta. Defensa especial 361, lo cual también es de mucho agradecer. Y velocidad un máximo de 184. Evidentemente nunca lo usaremos Max Velocidad. Pero, bueno, realmente no está mal por el Paraflinch y todo esto, ¿no? Vale, pues vamos a continuar. Ahora iremos a ver... Iremos a ver el set, ¿no? Naturaleza... bueno, este es el set Paraflinch, set estándar, el más usado. Luego comentaré algún otro set, ¿vale? Naturaleza osada, ¿vale? Más defensa, menos ataque. Objeto restos, habilidad dicha, ¿eh? Pongo énfasis que alguna vez algún suscriptor... Seguramente sería una vez, y ya estoy generalizando, pero yo sé que en alguna ocasión algún suscriptor dice ¿Y qué habilidad? No sé cuántos. Entusiasmo, decía. No, entusiasmo no, entusiasmo no. Es ataque físico, entusiasmo no. Dicha, siempre dicha. El Paraflinch, siempre dicha. Si vuestro Togekiss no tiene dicha, ya estáis comprando una cápsula habilidad o hacer otro porque necesita dicha. Sin dicha, este set no funciona, ¿vale? Nada, cero, ¿vale? Recordemos que dicha es la habilidad que duplica la posibilidad de que pasen estados... O sea, segundos efectos secundarios. Como por ejemplo, Tajo Aéreo, retroceder, o en caso de tuviera lanzallamas, pues en lugar de un 10, tuviese un 20% de quemar, ¿vale? Ataques. Tajo Aéreo, Brío Mágico, estos son sus dos ataques por Stab. Brío Mágico, más que Esfera Aural. Antes usaba Esfera Aural. Ahora Esfera Aural no le entra ni con cola. Necesita Brío Mágico por Stab, porque hace más daño que Esfera Aural, y porque cubrí bastante. Onda Trueno para paralizar y ir haciendo paraflinch con Tajo Aéreo. Tajo Aéreo, Tajo Aéreo, Tajo Aéreo, Tajo Aéreo, estando paralizado y respiro, ¿vale? Respiro para curarse vida instantáneamente. ¿Qué decir? Restos. Ahora, en este momento, aún en este momento, a día de hoy, ¿vale? Lo digo porque a lo mejor esto lo ve alguien dentro de un año y ya no es válido, se puede usar la Roca del Rey, que puede retroceder, ¿vale? Alguna gente diría, usa la Roca del Rey y tienes más posibilidades de retroceder que Siné. Pero restos es muy necesario, porque si pensad que podéis retroceder a lo mejor dos o tres turnos seguidos, estáis, aparte de esto, ganando vida, ¿vale? O sea, muy necesario. Eves, PS es Defensa y Defensa Esfera. A ver, hay un Set que es igual que este, pero en lugar de Osada, Serena, que es lo mismo, pero en Defensa Especial, y los Eves son los mismos, solo que en lugar de Defensa, en Defensa Especial. Yo prefiero en Defensa, porque como habéis visto en esta base, la Defensa Especial es sumamente más grande que la Defensa. Es decir, que con estos Eves me parece que la Defensa pasa a ser más grande, pero tiene unas Defensas más igualadas, me parece que llegan a 300 o 200, muchos, 80 y pico. Defensas sí, pasa a 317, pero la Defensa Especial baja, porque no tiene ni naturaleza ni Eves, pero igualmente es muy grande, ¿vale? Es muy grande, y yo prefiero, sinceramente, tener una gran defensa y tener menos Defensa Especial, pero aún así tener mucha, porque la stat base ya es mucho, ¿no? Luego, hay otro, que esto ya no lo he probado, pero no lo veo tan útil, es el set de Maquinación y 3 Ataques, que Maquinación, como sabéis, duplica el ataque especial, aumenta a 2 niveles, o sea, como un nivel es 1,5, entonces 2 es por 2, duplica. Veremos el ataque especial máximo, que es 372, y esto es un máximo muy grande, es casi 700, no, coño, es más de 700, y el tercer ataque sería, o sea, atajo aéreo, brio mágico, el tercer ataque sería, seguramente, lanzallamas o llamarada, y el cuarto de Maquinación, pero realmente no me gusta, porque no es muy rápido todo aquí, y sí, aguanta, pero si lo haces ofensivo, tienes que renunciar a una defensa tan buena. Quizás a restos, también, para ponerle, yo que se pide esfera, es un set que puede funcionar, pero yo no sé usarlo, por ejemplo, yo he usado este desde 4ª generación, para flinch en 4ª, para flinch en 5ª, y para flinch en 6ª. Pero bueno, es decir, que Toei quisiera ver Useta en 4ª, en 5ª bajó, y ahora volverá a subir gracias al tipo Hada. Algunos dirían, es que le agrega debilidades el tipo Hada, porque ahora tiene debilidad a veneno y debilidad a cero, aparte de hielo, roca y eléctrico. Pero, esto fue lo primero que yo vi cuando me entré de tipo Hada, y dije, mierda, me han tocado mi Pokémon preferido, nada, nerfeado, bueno, no. Aunque tenga más debilidades, ahora es mucho mejor. Ahora es Volador Hada, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que el tipo normal se quita. ¿Eso qué ventajas tiene? Bueno, dragón, inmune, eres inmune a dragón, eres inmune a tierra, tienes dos inmunidades. Sí es cierto que antes tienes inmunidad a fantasma, pero a ver, León Bola Sombra no te quitará mucho, porque tu defensa especial es bastante buena. Y si te sale a Gengar, lo paralizas, a no ser que te haga sustituto. Gengar, porque mega Gengar ya no se puede usar, y Onda Trueno, Tajoerio, 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 Tajoerio. ¿Vale? Básicamente. Inmunidad a dragón, Toe X es el counter de Garchomp, me podéis decir, sí, Garchomp puede tener roca filada y avalancha, pero es que ni pega con Stab, ¿vale? Nada, o sea, algunos no se llevar, entonces ni avalancha ni Tajoerio, ni roca filada, entonces Toe X pega muy fuerte a Garchomp. A Dragones, sobre todo, porque con su gran defensa, ya digo, Toe X ha subido, yo creo que será Overused en esta generación, aún es un poco temprano para hablar de ello, porque aún no ha salido el Poké Bank, bueno, en este momento, a lo mejor, si esto lo veis dentro de dos semanas, o un mes, o qué sé, pues evidentemente ya es otra historia, ¿vale? Pero, claro, entonces ya sería un poco más diferente, porque el metagame habrá evolucionado. ¿Qué se me ocurre que paran a Toe X? ¿Tiranitar para a Toe X? Aunque tengas Biomágico, ¿Tiranitar lo para? Rotom, o sea, le da tras tras por detrás, no puedes paralizarlo porque es de tipo eléctrico, antes sí, pero bueno, ahora no. Si es el Defensión Especial, ya, oblídate, porque Biomágico no le quitarás ni la mitad de la vida, pero bueno, como todos Pokémon tienen counters, Geatran, cuando salga, también será un counter, lo podrás paralizar, pero, tajo aéreo, quizás esfera Ural, eso ya depende de la persona, yo prefiero Biomágico, sinceramente, pero bueno, eso es todo, este es el set más útil, que yo creo, se pueden hacer sets, muchos sets, hay mil sets, hay sets de VGC, bueno, el VGC, bueno, ahora no, porque no se puede usar en este VGC 2014, pero en 2013 y 2012, entonces sí, el set era totalmente diferente, el set de dobles también es diferente, con truco, con refuerzo a lo mejor, o con señuelo, pero bueno, estamos hablando de individual, entonces, de momento lo dejamos aquí, ¿vale? he comentado un poco, Togekiss, es un gran Pokémon, es mi Pokémon preferido, y pega muy fuerte, ha vuelto, ha vuelto como en cuarta generación, por fin, está esperando que, volviese, y ha vuelto, el tipo Hada, le otorga más debilidades, pero a la vez, le va mucho mejor, el tipo lucha antes, le hacía daño neutral, ahora qué, tipo lucha, defensa por, o sea, defensa máxima, a no ser que sea esfera Ural, y defensa máxima, más, resistencia por cuatro, es que, he hablado de los inmunidades, pero es que, también tiene más resistencias, resistencia por cuatro, por cuatro, a tipo, a tipo lucha, que antes era daño neutral, que un abo cajarro, te quitaba mucho, ahora nada, un abo cajarro es que, te hace cosquillas, todo el tipo lucha, o sea, lo paras, que sí, que luego, salga Terracion, y te da la avalancha por esta, pero bueno, tú quizás le haces un natural, treno, luego respiro, bueno, es brutal, o sea, es brutal, es brutal, ¿vale? El tipo Hada, le viene que ni pintado, resiste por cuatro también, a bicho, que antes era resistencia por dos, porque era tipo volador, pues no, ahora resistencia por cuatro, a tipo volador, ¿y qué más resiste Hada? Que ahora lo estoy hablando así, y no me acuerdo mucho, nada, resistía inmune dragón, resistía bicho, resistía lucha, no me acuerdo, ¿vale? Lo estoy haciendo un poco de memoria, y ahora no me acuerdo, ¿vale? Pero de momento, ahora sí, lo dejamos aquí, nos vemos en el siguiente vídeo, suscribíos, comentad, dadle un like, podéis seguirme en Facebook, LunaXXL99, encontraréis aquí abajo en la descripción, y nos vemos, adiós. a la descripción,